Hola, muy buenas a todos. Aquí Demeth en un nuevo vídeo de Foundation. Y estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Uy, el escriptorio monástico se ha construido. Genial. A ver si podemos ir enviando gente. Vale, herboristas. Vamos a ver si podemos ir ascendiéndolos. A ver. ¿Este qué le pasa? Mi estamento es mayor. Mejor que sirva en otro lado. Vale, no tenemos más libros por ahora para poder guardar. Aquí no sé si podemos guardar libros. ¿Podemos guardar libros? No. Vale, parece ser que solo van a poder guardarlos aquí. Pero bueno, de momento... 50 libros solo. Es que son muy pocos. Vale, bien. Lo que necesitamos es más gente. Mira, un recién llegado. Genial. Vamos a ver el rumor que se escucha. El pueblo en deuda. Pues sí, la verdad es que estamos bastante en deuda. Vamos a ver si podemos enviar al ejército a... Uy, no. No podemos, no. Vamos a ver si podíamos... Oh, espera. Acaban de llegar. Tal vez. Puede ser. No. Están en camino. Vale, pues vamos a ver entonces si podemos crear... Más dormitorios para monjes y monjas. A ver. Bien. Básicamente, lo que yo pretendía aquí era poner casitas... Tal que así, por esta zona. A ver, ¿cómo queda así? Eso queda un poco mal, la verdad. Vale, sí. Bien, tal vez poner dos y dos sería una idea que no estaría mal. Bien, a ver si podemos hacerlo un poco más grande. Vale. Bien, vamos a hacerlo eso, un poco más grande. Vale, para conseguir que quepan algunos más. Y en principio... No sé cómo podemos ampliarlo. Si ponemos aquí una torre, la verdad. Vale, igual pueden pasar por detrás. No creo que tengan mucho problema. Vale. Y la puerta... A ver. Vale. Vamos a poner una puerta así, pequeñita. Muy mal, lo que pasa es que esta puerta no me acaba de convencer. Porque vamos a llevar otra al otro lado. Espérate. A ver si puedo... Efectivamente. Vale, para monjas. Vale, ahí está de la misma altura. Vale, a ver. Un regenerado sentita. Bienvenido, claro que sí. Y a ver. Tenemos que completar esto. Vale, ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es todo de la misma altura? No lo es. Vale, bueno. Si así conseguimos algo más de espacio, no hay problema. Bien. Entonces ahora lo que nos faltaría sería añadir esto. Vale. Así es que a mí, la verdad, no me parece muy bonito. Todo se ha dicho. A ver si podemos poner esta puerta. Esta puerta tampoco es muy grande. A ver. Quita esta y ponga esta. Vale. No me parece que quede del todo mal, la verdad. Vale. Conseguimos pues tres más un cuarto. Esto tampoco vamos a conseguir mucho, pero bueno. Vamos a construir y... Uy, es que se me ha olvidado poner el lejador. Bueno, da igual. Vamos a construir. Perfecto. Construir ahí a ver si podemos añadir a más... Bien hecho. Vamos a ver si podemos enviar ya... Uy, sí. Lo que podemos. Necesitamos... Ya sabéis. Oro. Y el oro nuestro querido... Bueno, nuestra querida... Ciudad, aldea... Bueno, sí. Ahora yo creo que ya se podría considerar una aldea. Lo consigue básicamente con mercenarios. Los mercenarios que enviamos a hacer misiones son los que lo van a tener que cumplir. Bien. De momento eso. Tenemos que hacer funcionar de manera correcta esto. Supongo, supongo que a estas zonas que hemos puesto... Podemos ponerles algunas torres o algo para conseguir que quepa más gente. Pero claro. Tampoco es que tengamos una barbaridad de muerte. Bien. Por aquí. Tengo interés en saber el tema del vino. De momento no producimos nada de vino. Sí que es verdad que tenemos pocos vinicultores. Necesitamos 5 vinicultores. Tenemos 2 vinateros. Pero... A lo mejor necesitamos más... Más viniendos directamente. Podría ser. A ver. Vamos a ver el tema de... De los trabajos. A ver a quién necesitamos. Bien. 4 transportistas. De polvo yéndolos por ahí. Un cocinero para la taberna. Tenemos un plebeyo para poder ascender. Pon ahí a este cocinero. Ya digo. Me interesa ir a un sendero también. Maestro constructor. Nos falta un ciudadano. Eso me extraña. Pero no. De momento no tenemos ya más gente. Bien. Creo que va siendo hora de ir poniendo más espacio por aquí. Lo que pasa es que me gustaría que pudieran aprovechar todo este espacio. Bien. La verdad. Porque aquí hay hueco. Y evidentemente si no ponen casas pues tenemos un problema. Aquí hay mucho hueco y yo lo que quiero es que pongan casas ahí. Para poder ser. Porque si no va a quedar un poco meh. Mira. La verdad es que está quedado muy bien puesta ahí. Sí, señor. Vale. A ver si vienen a construir esto más o menos rápido. Vale. De comida de momento creo que nos mantenemos estables. Sin ser una gran producción. Por cierto. ¿Cuánta leche tengo? Porque. Eso tengo bastante poco. Y leche. Vale. Leche tampoco es que tengamos una barbaridad. La verdad. Creo que tenemos un montón de vacas. Vale. Esto ya lo están construyendo. Ahora lo que necesitamos es que venga más gente. Esto está claro. Pero por aquí de momento no parece que tengan a bien poner ningún tipo de casa. Vale. Pongo esto así. Mira ahí le están poniendo una. Yo creo que por aquí. Dejando. Es este espacio libre por si requerimos poner algo más. Yo no creo que haya problema. Lo que pasa es que aquí eso queda muy vacío. Y evidentemente si pudieran poner ahí una casa estaría genial. Es que aquí fijaos todo el espacio que vamos a perder. Pero bueno. A ver. Teniendo hueco libre y demás. Yo creo que no va a haber mucho. Mucho problema. Mira. Todos recién llegados. Genial. Vamos a ver que más gente necesitamos. Vale. Dos transportistas. Recaudadores. Y un maestro constructor. De momento el maestro constructor no creo que sea muy necesario. Vamos a hacer a estos dos. Uy. Si no tengo dinero. Vale. Y tenemos para enviar al ejército. A hacer más cosas. Vale. Tener tenemos. Bien. Creo que están las dos bastante lejos. Pero bueno. Ahí estamos. Perfecto. Esperamos que vayan yendo. Que necesitamos oro. Necesitamos oro porque necesitamos plebeyos. Vale. De momento lo que vamos a tener son dos casas. Y estas dos casas nos van a permitir obtener más beneficio. Vale. Bueno. Supongo que empiezan construyéndose así básicas. Lo que me molesta es eso. Que no se ponga una casa. Así. Y por aquí tampoco quiero expandir mucho más porque no sé hasta dónde voy a necesitar espacio para el monasterio. Y entonces claro. Vale. Por cierto. En cuanto al tema de los impuestos. Es que los siervos ahora mismo no están nada bien. O sea. Bueno. No están bien. Están bastante bien. Pero. No podemos meterles más impuestos. Tal vez podríamos a los plebeyos. Pero tampoco quiero liarla. Porque hay lugares donde directamente no podemos. O sea. Haría que se fuera todo el coste de ahí. Pero bueno. Vale. Dos y dos. Supongo que pronto irán creciendo. Pero aquí cabe una casa. Y aquí realmente también. Creo que hasta aquí en principio no había mucho problema en añadir. Pero bueno. Necesitamos. Basta. ¿Tenemos a dos personas? Sí. Tenemos a dos personas. Claro. Las dos que vamos a poner. Vale. Fabricante de recursos. Soldados. Vale. En principio esto está todo. Vale. Pues si podemos enviarlos aquí. Ya dos recién llegados más. Vale. Ahora acaban 78 personas. El aumento ha sido notable. Y eso que aún no está del todo terminado. Pero. El aumento ha sido notable. Sí que es verdad que estas casas así. Ahora no me convencen mucho. Siendo todo de piedra. Justamente que esto sea de madera. Teníamos que haber puesto las otras. Las listas. No sé si tengo alguna apuesta. Por alguna parte. Pero bueno. Bien. A ver. Vente para acá. A ver si podemos seguir ascendiendo a gente. Oye. Tenemos un montón de gente creando libros. Así que que menos que los produzcan. ¿No? Vale. Ya no hay más. Vale. Éxito de soldados en la misión. A ver si podemos enviar a más. Vale. Misiones. Tenemos. Sí que tenemos. Vale. Calle ahí. Ahí estamos. Ahora hay otra más. Eso es normal. Así que yo creo que. También la podemos cumplir. Bueno. Voy enviando. Y genial. Vale. Ahora lo que no tenemos es gente para poder ascender. Pero bueno. No pasa nada. ¿Y esto de aquí? Vale. Esto está finalizado. Vale. Los cocineros los tenemos. Los apicultores también. Ahora lo que nos faltan son vinicultores. Cocistas. Y evidentemente. Herboristas. Vale. Va a venir mal tiempo. Vale. Ah no. Que se acabó el mal tiempo. ¿O qué? ¿Se acabó el mal tiempo? Que viene mal tiempo. No lo leí. Bueno. Ah, lo he puesto. Que. A ver. ¿Esto qué? ¿Vamos aumentando estas casas? ¿O cómo va el asunto? Vale. Fijaos que aquí tienen los impuestos. Que tienen que venir a recogerlos. Y evidentemente necesitamos. Gente que venga por ellos. Dos. Dos. Uno. Cero. Dos. Dos. Vale. Bueno. Cinco. Bueno. No creo que haya mucho problema. Pero a lo mejor hay que ir añadiendo más gente aquí. Para que venga por los impuestos. Vale. El emisario. Cuéntame. Ya organizaremos la feria. Como digo en otro momento. Para ahí llega gente. Lo que pasa es que este se va. Por alguna razón se va. Vale. Tres. ¿Y aquí qué? No. Te vendo lana. Vale. Se ha ido un siervo. Vaya por Dios. Justamente se va. A ver. Vivicultor. Recolector. ¿Qué necesitamos? Recaudadores de impuestos. Un constructor. ¿Cuál es el taller? Que está desatendido. Este de aquí. Bueno. Ahora mismo no necesito que haya ahí un constructor más. Así que venga. Vente para acá. Y añadir aquí gente que venga a trabajar. Vale. Un emisario se necesita una audiencia. Alojando a gente de Midem. Que realmente no quiero. No quiero. La verdad es que no tengo ningún interés en alojar a gente. Intercambio de vallas. Tus vallas por lúculos. Lo que no puede esperar. No, no. No quiero hacer intercambios. Ahora mismo no. No los necesitamos. Por cierto. Habíamos puesto por aquí. Esto que era. El cervecero. Vale. Necesitamos. Un lugar. Un sitio. Para poder almacenar cosas. Un granero. Fijaos que aquí está la cosa bastante. Bastante amplia. Vale. Mira. Como aquí no van a poner nada. Podemos poner un granero. A ver. ¿Cómo podemos poner esto? Sin que quede horrible. Vale. Así. Me parece bastante bien. Construye ahí el granero. Como aquí no van a poner más casas. Pues. Panamos ese espacio. Aquí vallas no se está almacenando ninguna. A lo mejor se están vendiendo todas. A ver. ¿Cuántas hay aquí? 48. Habrá que poner más. Más cosas. Más jardineros de vallas. Lo que pasa es que. Insisto. Para eso también necesito más gente. Porque el vino de momento. ¿Qué? ¿Se ha producido algo ya? ¿O? No. Y es que. No hay viñas. No hay viñas. No sé si es que va lento. O qué pasa. No hay viñas. 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 Y este quién es y por qué se va A ver qué trabajo ha quedado vacío Transportista probablemente O granjero, granjero tal vez Vale, todos recién llegados Necesito la audiencia Ven para acá De momento vamos a enviar a toda la gente Al monasterio Que sí que es verdad que no lo necesitamos Como trabajo base, pero bueno Si van llegando recolectores Podemos producir algo más de De vallas Aunque bueno Ya digo que por ahora No pinta muy ahí a la cosa A ver Vamos a ver si podemos ir poniendo Jardines A ver, vallas Lo dicho, vamos a ver si podemos aprovechar Algunos huecos que tengamos Mira, por ejemplo Aquí uno Dos Y yo creo que podemos meter Aprovechando el espacio bien Yo creo que sí De hecho es dos A ver, pongo esto ahí A ver, vamos a pegar esto un poco más Bien, bien pegadito Y aquí le cabe otra más Entrando por el otro lado Ahí Le cabe una más Genial Vale, evidentemente Bueno Aquí también podríamos poner Otra más Justo delante del hospicio Intentando Ya sabéis Aprovechar hasta el último recodo Vale Por ahí Sin problema Mira Aquí también Podríamos poner más Porque aquí no se va a poner nada Eso ya lo digo yo Ahí Y pues bueno Así tenemos algunas vallas más Que parece que estamos un poco Faltos de las mismas Y aprovechando como digo Hasta el último recodo Para poder Obtener algunas vallas Vale, este tal vez Mejor así Hacia aquí Vale, dos recién llegados Ahora los vamos a tener Tres recién llegados Pues evidentemente Sois bienvenidos Además Como ya habéis visto Ahora vamos a Aumentar esto Así que nada De momento Pues eso Se vienen todos Para Para el monasterio Vale Ya podemos ascender Alguno Y sé que Soy un poco pesado por eso Pero es que necesito De momento nada ¿Cuántos libros tenemos? ¿Dónde lo podemos ver? Aquí cuatro Vale Si en otro sitio Producen algunos más Pues Enseguida podremos tener a otros Es que quiero Aumentar por aquí La zona de viñedos A ver si conseguimos Producir algo de vino Porque de momento Nada de vino Y ahora con la tormenta Aún peor Vale Evidentemente Pues vamos a producir Menos aún Otro siervo Que se va ahí Otro siervo Entiendo que Mira un cazador Yo entiendo que sí Que se están yendo todos De esta zona de aquí Evidentemente ¿Para aquí no tenemos Un mercado puesto? Eso es una pregunta Para aquí lo que tenemos Es bastante lana Vale pues Pongo aquí a almacenar Más lana Si es necesario Tampoco estábamos Haciendo nada Vale yo creo que sí Que aquí habría que poner Un mercado Lo que no sé Es que comerían aquí O que comerán Pero sí A ver Vamos a ver Si podemos ponerle Un mercado Yo creo Un puesto de mercado De comida A ver Yo creo que estaría Siempre me equivoco Al poner esto Yo no sé En serio No me dejas moverlo A ver Por favor Gracias Pongo ahí Y Construido Vale Bueno de hecho Espérate Vamos a poner otro más Puesto de comida también Vale Creo que es Es así No es así Es así Si no me equivoco Y mira Un puesto de bienes también ¿Por qué no? Vale Recién llegado Ahora mismo Lo haciendo Ahí Venga Construido A ver El recién llegado Venga Si esto es por aquí Vamos a ver Si podemos almacenar Unos pocos Unos pocos Trabajadores Para enviar Ahí a A ser A ser Mercaderes Bueno Venderos Realmente Vale Lo que no sé A ver Que me estoy perdiendo Es Le dedicaremos aquí Más espacio De Bueno Vamos a poner por aquí Si hace falta Pongan una casa No creo que no Y También Oye Si la necesitan Que la pongan Ahí Perfecto Y aquí también Vale De hecho Incluso Mira Vamos a hacer una cosa Dado que Aquí necesitamos Algo que Lleve a vivir Aquí a la gente Un hombre Una broma extra No Pero De decoración De decoración Eso Algo Que les Incentive A venir Cuenta vacía El grande Creo que aquí Va Perfecto Vale Caña Ahí Uy 700 Vale La pondremos Cuando tengamos Dinero Que no creo Que tardemos Mucho A ver Donde está El ejército Y por qué No está Todas las misiones Que tenemos Para hacer A ver A ver Hay que mandar Todas las misiones Que evidentemente Después se le quitan Y tenemos A los milicianos Parados Ahí vamos Perfecto A ver si sale Alguna misión Más Vale Por aquí Igual habría que poner También Vale Dos recién llegados Más Perfecto Si me construyen Esto de aquí Ya tenemos tenderos Para Para poner Si los construyen Claro Bien Por aquí Esto era todo Residencial Si no me equivoco Así que venga Si se quiere venir Alguien para acá Por mi Sin problema Algún Vale Oye Ah vale Es que esto no es Mi territorio Por eso no podemos Extraer ahí Vale Pues nada Si quieres Extraer aquí Entonces En esta zona Se puede extraer Sí A ver Esto ¿Qué? Se ha puesto aquí algo No se ha puesto nada No me entonado A ver si Ya digo Conseguimos algo De dinero Por aquí No hay nada Y es que Claro Esta fuente Que les vamos a poner Aquí Va a ser un pedazo De fuente Tienen que estar Muy contentos De De tener Una gran fuente Así Pero para eso Tenemos que tener Dinero Y estamos ahora Un poco Lejos Vale ¿Por aquí qué? ¿Cómo va La cosa? ¿Podemos ya Extender Algunos Novicios Más? Vale Aparentemente Así Un poquito Más Y ya no Ya no hay más Bueno No hay problema Que vayan produciendo más Y poco a poco Pues bueno Como he dicho Vamos completando esto Que de momento Seguimos con Cero de Cero De vino Yo no sé Si es que Taban tanto En conseguirlo O qué es lo que pasa Pero bueno Vale Aquí no sé Si estos Este ejército Va O qué No hay zona De reforestación Cerca Vale Cierto 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 Por aquí Yo creo que La vamos a poner La zona De reforestación Creo yo Sí A ver Vale Mira toda esta zona Puedes Reforestar Sin ningún Problema ¿Te extraña Que hagan este camino Tan extraño Por ahí Pero Vale Vale Reforesta Toda esta zona Y evidentemente Esa misma zona Es la que se va a extraer Y No recuerdo Para qué Hice esto Pero bueno Déjalo Expando por aquí Vamos a poner la zona De reforestación Exactamente Por donde está Para que no haya problema Por aquí Por aquí también Puedes De reforestar Si lo entiendes Así Y Vale Perfecto Ahí tenemos No hay entretenimiento ¿Dónde no hay entretenimiento? Ah En este pueblo No hay entretenimiento Pues habrá que poner una Uy Espérate 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 Vale Habrá que poner una taberna Entonces Si no hay entretenimiento Por aquí Es lo que habrá que hacer Aquí creo que es una buena Fuente O si no por aquí Lo que pasa es que ahora mismo Mira Creo que tenemos ya justo el dinero Para construir esto Venga Construye la fuente Eso se llama Malgastar el dinero Pero bueno A ver Vamos a enviar aquí a más gente Que nos consigan más dinero A ver Esto de aquí Vale Es una taberna Así que en principio No sé por qué No debería Haber entretenimiento Pero si ergo que se va Seguro que se va O de esta zona Efectivamente Vale Una pre No creo que pueda Pero vamos a probarlo Aquí puedo construir Un puente Que vaya Desde aquí arriba Ahí abajo Poder puedo Espera Ahí Mira Ahí se puede Lo que Espérate ¿A dónde me llevas Este puente? No, no Esto no es El objetivo Para nada Vamos a volver A intentarlo Ahora ver Lo que estoy intentando La idea sería Básicamente Construir un puente Que pueda Comunicar esta zona Con la otra Vale Creo que no Creo que no va a ser Posible Pero bueno Por probar No se pierde nada Lo que pasa es que es eso Que hace ahí Una especie de puente Muy extraño ¿Y de piedra? Supongo que tampoco Pero bueno ¿Veis? Es que tira el puente Muy donde a él le da la gana Y eso no No es lo que pretendo No se puede No se podría Con vayas Con vayas Con pan Supongo Y con ropa Como A ver si Con eso Apaciguamos un poco Los ánimos De esta Noble gente Vale A ver Por aquí Que teníamos Esto puesto Vale Vamos a tener Que almacenar Uvas Almacenar También Que era lo otro Que estábamos haciendo Cerveza Quizás Cerveza Efectivamente Y Que más Teníamos Cerveza De vayas Podríamos Almacenar Vino Hierbas Pan Pues Como Quizás Vale De momento Así Vamos a hacer Llegado Bienvenido ¿Y aquí qué? Podemos seguir Aumentando Bien Un poco más Y ya no tenemos Para más Pues nada Poco a poco Aumentando Eso Mira Vamos a aprovechar Y vamos a traer Un par de personas más Que han llegado Que pueden Incorporarse A nuestras filas El vino Que da Vale Cada vez Tenemos más Vinicultores Y más Copistas Pero aún Estamos lejos De poder Tener Lo que buscamos Vale Estas casas Siguen Aumentándose Aquí ya se está Chocando una con la otra Vale Soldados Han vuelto Pues a ver Si podemos enviar A más Vale Aparentemente sí Mira Han vuelto Aún más A ver El herido Si podemos Dejamos Que se recupere Dentro de Cuánto gente Para esta misión ¿No? Vale Tenemos una fácil Creo que con tres Efectivamente Con tres podemos Realizarlo Sin problema Lo que pasa que Ahora ya no tenemos Más Vale Bueno La economía Sigue De aquella manera Sigue Sin Fluir Evidentemente Tenemos unos impuestos Relativamente bajos Pero bueno Con las expediciones De los soldados Pues podemos Ir recuperándola Poco a poco Y En principio Pues Vamos tirando Lo que pasa que Últimamente Sí que es verdad Que estamos bastante En negativo Casi todo el rato Pero bueno A ver Al final Seguimos poniendo Cada vez más Y más Ya se ha llenado Esto de lana Aquí lo que hay que poner Claramente Es un edificio Para Procesar esa lana Está claro No sé Si vosotros lo podéis De hecho Espérate Porque aquí abajo A ver ¿De dónde vienes? Sastrería Cabaña de tejedor Aquí por ejemplo A ver Ahí que no se va a poner nada No se va a poner Absolutamente nada Y por aquí Sastrería Estas sastrerías Son plebellos también Así que Yo creo que aquí Se puede poner eso Uy Nos falta un poco de dinero A ver si llega Alguna misión O algo Para poder ponerlo Eso no son los 50 Tampoco es mucho A ver Vamos a ver estos Estos recién llegados Me acercan tiempos mejores A la caña Que van construyendo No hay acceso a alimentos Por aquí sigue sin haber Muchos alimentos No sé Muy bien A qué puedo obedecer Pero Es que no tengo suficiente gente Para todo lo que pretendo hacer Vale Tenemos ya Libros Mira Tenemos 10 libros Pues otro ascenso más Poco a poco Poco a poco Muy poco a poco realmente Aquí cuenta gente Bueno Es que claro Si no ponemos más copistas No producimos más libros Y si no producimos más libros No podemos ascender a copistas Y al final es la pescadilla Que se muerde la cola Que no conseguimos Hacer nada de centro Pero bueno La ciudad La isla Está quedando Yo creo que bien No os lo parece Yo Lo que sí que me Molesta un poco es esto Que no me convence Cómo ha quedado Me hubiera gustado más Justamente así Con estos edificios Como el de aquí Pienso que pegaría Bastante más Pero bueno Es que además Como no tiene ventanas Y no tiene nada Hacia adelante Que el otro Tampoco lo va a tener Pero bueno Yo creo que lo voy a Cambiar A ver Monjes A ver Podemos ver las partes Y podemos Coger esta parte Les juro que quieres destruir Todas las partes No Todas las partes No Solo esta Entonces ahora Añadimos Esta otra A ver Si me dejan Subirla Ahí Bien Vamos a subir El off Vale El recién llegado Genial Bien Entonces aquí Ahora vamos a tener Entiendo Algunos plebellos más Que van a Almacenar aquí Aquí vas a tener Que almacenar ropa Vale Por cierto Que tal funciona el mercado Vale De pan y de ropa Cero Muy bien Vale Vamos a cambiar Entonces el pan Vamos a poner Queso por ejemplo A ver si con el queso Nos va Un poco mejor No hay alimentos Aquí no hay alimentos A ver Que tenemos por aquí Vale Es que pan No hay nada Queso tampoco No hay nada Claro Carne Tampoco hay nada Evidentemente Al final No No dan Abasto Está más que claro Aquí tenemos Bahías Bueno Bahías Sí Las bahías Supongo que están Sustentando un poco Toda la población Pero bueno Es que realmente Bueno A ver Podemos poner más Campos de trigo Y más panaderías ¿Cómo andamos De pan De pan Harina Y demás A ver Harina Tenemos más bien Poca Igual que el pan Y el trigo Vale El trigo Tenemos bastante Pues entonces Lo que hay que hacer Es poner molinos Mira Aquí podemos poner Otro molino Además los molinos Como se cobra Impuestos en ellos Mira Por ejemplo Aquí no hay Mucho trigo El trigo ¿Dónde estará acumulado? A ver Vamos a ver ¿Dónde tenemos Acumulado el trigo? A ver Vale En esta zona ¿Hay trigo? ¿O no hay trigo? Vale Ahí hay 46 De trigo Aquí hay 0 Realmente En las granjas No hay mucho trigo ¿Y dónde está Todo el trigo Que tenemos Entonces? A ver Tampoco Mira Aquí hay 100 De trigo ¿Por qué hay 100 De trigo aquí? ¿Y no se está llevando A los molinos? Ni idea Aquí estamos Porque no debe haber Un almacén De De harina Seguro Que ese es el problema Bueno Sí Aquí hay Un almacén de harina Bueno Pues nada Vamos entonces A poner más molinos Por esta zona Si es que además La mayoría de trigo Lo tenemos por aquí Así que Vamos a ello A ver Mira Aquí mismamente No molesta No creo que vayan a poner nada Vale, hambre Sin dinero Otra vez Salón recién llegado Vente para acá Bien Vamos a ver si tenemos Más cosas que mandar Uy, vaya que sí tenemos Vaya Venga, listo Más Y por aquí Ahí más Perfecto Bien A ver si Conseguimos ese poco dinero Que nos falta Lo que pasa es que es eso A ver ¿Tenemos más para enviar? Tenemos dos Pero con dos Poco hacemos Le daríamos algunos más Vale Es que quiero poner Por aquí Esto Si es que Aquí tenemos una panadería Pero no tenemos harina Entonces Está claro Vale Yo creo que lo que voy a hacer Es poner por aquí también Un almacén Lo que pasa es que necesitamos dinero Sin dinero no hacemos nada Vale Ahí estamos Dale Voy a construir Claro que sí A ver Un almacén Un granero Mira yo creo que aquí El granero va a estar De lujo Diez justamente Bien Así podemos almacenar Ahí el lúpulo Creo que el lúpulo por aquí No tenemos almacenado Ninguna parte Y entonces ahí podemos almacenar Harina Lúpulo Y pan Las tres cosas Y después ya vamos bien Pero de momento Se puede hacer así Bien Aquí necesitamos plebeyos A ver Tenemos gente Que podamos ascender Sí Lo que no tenemos es dinero Otra vez el dinero Siendo un problema Vale Podemos enviar A más soldados Aquí Consigan Sí Si que podemos Envíame ahí Caza de roedores Estos solo van a requerir tres Pero oye Venga Un recién llegado que llega Y otra vez Sin dinero Otra vez más sin dinero Vale Aquí tenemos tres recaudadores Yo creo que De momento No hay problema A ver si con esto Pues oye Vamos manteniendo un poco Todo esto En buenas formas Y oye Si podemos producir un poco más de pan Pues aún mejor Lo que pasa es que vamos a necesitar Bastantes Plebeyos Tiene pinta Vale Vamos a De momento Como no tenemos Dinero Vamos a poner a trabajar aquí A A los monjes Que han llegado Monjes y monjas Y oye Perfecto Mira Por aquí están construyendo esto Vale Vamos a hacer una casa Partes Dormitorio para monjas Este es Ahí Vale Descríbeme esto Y evidentemente Vamos a volver a construir Ahí Creo que es ahí Bueno Vamos a construirlo Y a ver si así Me queda un poco más integrado De hecho Incluso así Podríamos dejar Las dos de un y medio Tal vez Y no se notará tan mal Porque bueno Al fin y al cabo Si que lo del medio Es diferente Pero bueno Yo no sé Habrá que verlo Mira Tenemos dinero Es el momento De construir más molinos Vente para acá Antes de que Ese dinero desaparezca Hay que construir molinos A ver ¿Dónde estamos? Comida Otro molino por aquí Construir Y otro molino más Por aquí Estirado Quizás así Que quede un poco mejor Perfecto Bien Tres molinos más A ver si con eso Conseguimos un poco de pan Al final Me parece a mí Que es lo que Vamos a necesitar Y luego a lo mejor Hay que poner Panaderías Pero bueno De momento Tenemos aquí una panadería Que no tiene suficiente harina Así que Bien Tenemos aquí Gente nueva Presta para ser entrenada A ver A ver Mientras que se van recuperando Uy Espérate Con dos Suficientes Así que Perfecto Vale A ver Plebeyo Y ahora Vamos a ver Donde los Contratamos Mira Tejedor Dos tejedores Bien Y así Poco a poco A ver si podemos ir Mejorando también Un poco Esta zona Vale Necesitamos un Sastre También A ver Si no hay acceso A bienes Donde Aquí Bueno Poco a poco Esta zona Es mucho más complicada De gestionar Que la anterior Pero bueno Vale Camino bloqueado Granero construido Vamos al granero Este de aquí Y así ya ponemos Los mismos Bien En primer lugar Vamos a almacenar harina En segundo lugar Vamos a almacenar pan Y en tercer lugar Vamos a almacenar Luz De momento así Ya vamos viendo A ver Bien Por aquí ya tenemos Otro molino ¿Cuántos necesitamos Para el molino? Dos trabajadores ¿Tenemos algún Trabajador disponible? No No tenemos ningún Trabajador disponible Pues nos va A fastidiar un poco Porque ahora que tenemos Dinero Nos vendría muy bien Tener trabajadores disponibles Vale Y creo que este Pequeño pueblo Igual hay que empezar A ampliarlo un poco Mira Esta casa la vamos a ver A autorizar Para Para poder ponerla Oye Si se crecen Estas dos casas Lo digo porque Son las que más cerca Están Estos servicios Mercader solicita audiencia Esto no me interesa Y se dio un nuevo rumor Proletas militares Genial Vale Hablando de proletas militares De nuevo Vamos a mirar El ejército Tenemos una misión difícil Pero oye Ya tenemos Aquí a nuestros soldados Que han vuelto Y están dispuestos A salir de nuevo Hacia el lejano futuro Bien Va a ver Se va uno de los que llegan Pero se quedan dos Perfecto Dos que se van a convertir En plebeyos Plebeyos que van a ir directos Al molino A ver Los molinos son siervos Los molineros son siervos Oye Pues entonces no Entonces no A ver Que tenemos por aquí Que podamos enviar Un plebeyos O el tejedor Es uno Bueno El sastre Es uno de ellos Y luego Por aquí Mira El recaudador de impuestos Por ejemplo Ya que tenemos dos plebeyos Pues oye Que menos Bien Pues nada En principio Vamos a ir dejando el episodio Por aquí Lo que quiero mirar Eso sí Es si por fin Hemos producido alguna uva No tiene pinta De que vayamos a producir De momento Ninguna uva A lo mejor es que Simplemente lleva mucho tiempo No lo sé Tampoco veo a nadie Trabajar por aquí Bueno sí Sí que están trabajando Sí Viento Oye Míralos Que aquí están Están más bien parados Más que haciendo nada Pero bueno Ellos ahí están Bien Hemos construido ya esto Genial Mira los dos Y oye Así Pues no me convence tampoco Pero igual me convence un poco más Pero bueno De cualquier manera Vamos a ir terminando el episodio Y en principio Con un poco más Construido nuestro monasterio De nuestra Pequeña Ciudad Isla Ciudadela Como queráis llamar Muchas gracias a todos De nuevo una vez más Para acompañarme En un nuevo episodio Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau